Y con esta cortina musical, iniciamos la competencia internacional de canciones con la música de la Orquesta Festival, dirigida por Don Carlos Figueroa, tremendo maestro. Comenzamos entonces, Carolina, a presentar a nuestro selecto jurado internacional en Viña 2015. Así es, saludamos rápidamente a un gran hombre, al faraón de la salsa, saludamos a Don Oscar de León. ¡Gracias! Destacado periodista con una extensa carrera en medios de comunicación. Se ha desempeñado en las más diversas áreas de la información, conductor de Televisión Noticia y también del programa Mediodía en ADN, radio oficial de nuestro festival. Le damos la bienvenida al gran Iván Núñez. Nuestra siguiente jurado viene desde los Estados Unidos, presentadora de CNN en Español. Durante su carrera ha estado ligada al mundo del espectáculo y a la industria musical, siempre en diferentes programas de radio y también televisión. Por supuesto, vamos a recibir a la guapísima María Alejandra Requena. Cantante, compositor e instrumentista es considerado uno de los máximos exponentes de la música en Argentina y también en toda Latinoamérica. Estará también sobre el escenario de la Quinta Vergara con sus maravillosas canciones. Saludamos a un virtuoso de la música y presidente de nuestro jurado en Viña 2015, el señor Pedro Aznar. En el jurado en Viña 2015 también nos acompaña una actriz de teatro y televisión, guapísima, y estará como protagonista en Buscando a María, próxima telenovela de nuestro canal. Le damos la bienvenida a Isidora Urrejola. Él es uno de los destacados cantantes y compositoras de la nueva generación de músicos chilenos. Una joven figura que ha vinculado su trabajo al canto popular, al folclor y también al rock. En Viña 2015 saludamos a Nano Stern. El siguiente jurado es alguien que ha estado ligado al Festival de Viña del Mar. Estaba en el backstage recibiendo la emoción de todos los artistas. Es periodista, es animador, es querido por todos. Es el conductor de la mañana de Chilevisión. Aquí está el Nacho, aquí está Ignacio Gutiérrez. Reconocido músico y compositor, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho al Autor. Corporación que participó, importante esto, porque participó en la selección de canciones de esta competencia. Saludamos en el Festival de los Festivales al señor Alejandro Guarelo. Y quien viene a continuación representa a toda la Quinta Vergara y nos representa a todos, porque es la Jurado Popular. Ella justamente viene desde la Quinta Región. Es una música que está dedicada a la educación y fue elegida por todos nosotros para que nos representara en este jurado internacional. Nuestra Jurado Popular, Nayadeh. ¡Jara! Es la música que cruza las fronteras. ¡Esa! Presentado ya nuestro jurado, iniciamos la competencia internacional de canciones. Así es. Partimos y abrimos este certamen con un intérprete muy conocido por muchos de nosotros. Estuvo el año 2004 en este mismo escenario con la ya legendaria banda Toto, de la cual él fue vocalista por varias décadas. Hoy regresa representando a Estados Unidos en la competencia internacional de Viña 2015. Con la canción Living Your Life for Happiness, se presenta en Viña del Mar, Bobby Kimball. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!